Hola socias y socios de Sodema Constructor. Hoy les hablaré de una herramienta que nos puede ser de mucha utilidad y que al ser de uso muy frecuente en la construcción, es muy importante que sepamos todo sobre ella. En este capítulo veremos cómo elegir el mejor generador eléctrico. Aquí comienza lo mejor. Como quizá usted bien sabe, un generador eléctrico es una máquina que convierte cualquier energía base en energía eléctrica. Gracias a su versatilidad, los generadores eléctricos se pueden usar en distintas instancias. Esta herramienta puede servir en sectores rurales para suplir las necesidades básicas de iluminación, ventilación y refrigeración de una casa. En un sitio de construcción son fundamentales para obtener energía de respaldo o de forma temporal donde aún no se ha conectado la red eléctrica y facilitar el uso de las herramientas. ¿Pero cómo elegimos el mejor? Permítame darle algunos consejos que debe tener en cuenta antes de tomar una decisión. Para elegir adecuadamente el generador indicado, debemos saber cuáles son las necesidades particulares de cada proyecto, las que determinarán las características específicas y el tipo de generador que mejor se adapte a ellas. Un factor determinante para esto es saber la cantidad de horas que el generador va a estar funcionando de manera continua. Un motor de 3.000 revoluciones por minuto permite ser utilizado de forma esporádica y por no más de 8 horas seguidas. Para mayor cantidad de horas continuas, es mejor inclinarse por uno de 1.500 revoluciones por minuto. También debe considerar el tipo de energía base. Los motores más utilizados son los que usan diésel o gasolina, los que pueden ser de 2 o 4 tiempos. Si bien los de 2 tiempos son más económicos, los motores de 4 tiempos son más silenciosos y cuentan con una vida útil más extensa. La capacidad del tanque de combustible también será determinante para mantener el generador en funcionamiento. Por ejemplo, un estanque de 15 litros tiene una autonomía suficiente para funcionar entre 6 y 7 horas. Para uso industrial y proyectos de gran envergadura, incluso es posible considerar un tanque de combustible externo. La potencia del generador se mide en watts y para saber cuál es la que se necesita, se debe sumar la potencia máxima de las luces y equipos eléctricos que se requieren abastecer, dejando un margen de un 20% sobre la potencia requerida. Teniendo esta cifra, podremos seleccionar entre generadores que van desde los 1.000 watts hasta algunos que superan los 9.000 watts. Otro factor importante a tener presente es el tipo de fase que entrega el generador. Para iluminación y usos comunes, la opción monofásica es un sistema único de corriente alterna que varía como la red eléctrica de 220 voltios. Por su lado, la trifásica consta de tres corrientes alternas monofásicas que otorgan 380 voltios para satisfacer exigencias de mayor carga. Para tener en cuenta, algunos modelos incorporan un regulador para el voltaje de salida que puede ser de gran utilidad para prolongar su vida útil, ya que se encarga de producir solamente la corriente continua suficiente para mantener el generador funcionando de manera óptima. En definitiva, lo que decidirá el generador eléctrico que necesitemos será determinado por el uso que le vayamos a dar, más las consideraciones técnicas que hemos visto. Espero que con la información que hemos compartido con ustedes tengan una mayor certeza al momento de tomar la mejor decisión al elegir un generador. Si quieren aprender más sobre cómo trabajan los expertos, manténganse atentos a nuestro canal. Suscríbanse y activen las notificaciones para que no se les pase ningún capítulo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Maestras y maestros. Maestras y maestros.